¡Muy buenas meninos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al día número 7 de Cuarentena Craft Estamos aquí todavía en cuarentena, pero hoy es un gran paso para el hombre, pero un gran paso para esta comunidad Ya que hoy, meninos, vamos a salir de esta cúpula bendita que nos mantiene todavía vivos y no contaminados de esta cuarentena Pero hoy vamos a hacer el traje que nos va a dejar salir al exterior Y ustedes dirán, Animex, el exterior es mucho más peligroso, sí, lo sé Pero si uno no se arriesga, no tiene sentido esta vida, sería una vida bastante aburrida Así que solamente nos falta prácticamente conseguir Obsidiana Porque esto que ya tenemos el Divine Helmet, ahora necesitamos el Divine Helmet Pero con el cristal, o sea, con un cristal necesitamos el otro Divine Helmet, que es este Y bueno, con eso prácticamente necesitamos prácticamente hacer la lámpara y la piedra luminosa Así que vamos a conseguir eso, lo que nos falta A ver, sería Obsidiana, nos estaría faltando Obsidiana Así que creo que vi lava en... aquí Así que, meninos, prepárense porque tenemos que bajar Me gustaría bajar ya, de vuelta, creo que me cago en leche Tres capítulos siguió bajando a esta cosa para prácticamente conseguir... bueno, ya hay lava ¿Qué necesitamos? Un cubo, que me olvidé de traerlo Lamentable También con la tontería me olvidé de poner a cocinar el hierro que conseguimos Que son 26 menas de hierro Ah, ah, ok, 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 ok Creo que voy entendiendo cómo es el tema Hicimos el Divine Helmet en cortes para nada Literalmente, pero igual necesitamos la Obsidiana Pensé que no necesitamos la Obsidiana Pero sí necesitamos de todas formas porque tenemos que hacer cosas con la Obsidiana Voy a hacer un cubo Necesitamos agua, creo que voy a conseguir de abajo también Así que bueno, ya vamos a... Ay, me cago en la leche, me quedé trabado ahí Vamos a bajar acá de nuevo Vamos a conseguir esa agua y vamos a utilizar en la lava Así que bueno, creo que bajamos para acá, ¿no? Podemos hacer una escalera por aquí Ahí, ahí y ahí, vale Ok, tenemos que bajar acá A bajar acá, sí o sí A ver, a ver Uy, 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 a ver Vaya, no quería caerme, me terminé cayendo Tengo el agua, tengo el agua Ahora hay que subir de una bendita vez Ahí, ahí Ahora, en teoría tengo que tirar esto Esto, a ver, no quiero gastar toda la lava Así que voy a tirar el agua desde aquí Ahí No, no, ¿qué hice? Si a la lava le pongo agua ¿Se hace piedra o se hace obsidiana? Si yo al agua le pongo lava Ahí se hace... Pero no tiene sentido, ¿eh? Mis cálculos no me fallan Creo que no era así el tema Creo que si yo le tiraba agua a la lava Se transformaba en obsidiana Ahí veo más agua Así que vamos a hacer la prueba Vamos a hacer la prueba del millón Si yo al agua le pongo lava Se hace obsidiana Entonces, si es al revés el tema Miren, miren cómo... Miren, es que este capítulo quería hacerlo cortito Pero va a ser que va a ser largo Piscinita, perfecto Y ahora tiramos el agua Ahora La lava Vamos a tirarla arriba Tiramos la lava Ahí Y a ver La lava va a tardar un poquito en caer Pero a ver No No, 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 no Se transforma en... Se transforma en roca En roca, pero... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Y la obsidiana? ¿Y la obsidiana? Es que no entiendo muy bien Cómo es el tema este A ver Voy a dejar la lava ahí Que se esparza Voy a conseguir el otro... La otra agua que está... Ah Ay, casi me caigo Agua Agua Creo que se buqueó esto Ahora Si yo... El tema... Puede ser que esté siendo mal Y ustedes se están riendo Y puede ser Porque no tengo ni la menor idea Cómo es el tema este A ver Está la lava acá Y si le tiramos agua arriba ¿Qué pasa? Porque no quiero cagarla Porque esta es mi única lava que tengo O sea, literalmente Es mi única lava que tengo A ver Me la juego Tiro el agua Una obsidiana Bueno, peor es nada, ¿no? Peor es nada Pero creo que necesito Tres obsidianas, ¿o no? A ver No, necesito... Necesito ocho obsidianas, literal Así que me faltan siete Me cago en la leche ¿Y dónde consigo más lava? O sea Va a estar... Esto va... No, no está jodido Está jodidísimo ¿Cómo hago para conseguir lava ahora? No No es lo mismo No es lo mismo Necesito sí o sí El Divine Helmet Y entonces el Divine Helmet Core ¿Cómo? O sea, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Vamos a tener que buscar lava Por algún lugar de esto Creo que vamos a bajar a nuestra mina Vamos a bajar a nuestra mina Y con suerte encontramos lava Es que... Joder Joder Yo estaba tan feliz de que... De que este ya iba a ser nuestro... Nuestra oportunidad Pero no Hay que buscar lava ahora A ver Lava Ojo, escucho lava Creo que acá hay lava, eh Ouch Uy, acá hay un Enderman ¡Ay! ¡Hijo de su madre! ¡Qué susto me dio! ¡Ojo, ojo! No Tú me asustaste en el capítulo anterior Hijo de perra Ok, ok Necesito comer Todo por la ciencia Por la lava Escucho lava Muchísima lava Enderman Hijo de perra A ver Creo que estaría... Estaría bien matar a un Enderman No ¡Hijo de... ¡No! ¡Vi mi vida pasar por delante! ¡Vi mi vida pasar por delante! A ver Espérate que hay otro Enderman acá Creo que estaría bien matarlo Pero sin que me mate ¡Enderman! ¡Enderman! Ok, tenemos acá más cosas Acá tenemos una araña Creo que la voy a matar ¡Araña! ¡Vete! ¡Fua! 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 Muerta Ok Lava acá abajo ¡Lava! ¡Dios mío! 6.666 De IQ ¡Ja, ja, ja! Dios mío y la virgen Diría mi abuela En teoría si yo le tiro Ahora si le tiro agua de acá Esto se hace obsidiana ¿A que sí, no? ¡Vamos! ¡Me cago en la leche! Necesito 6 6 A ver Necesito A ver, no 7, perdón 7, 7 Si tengo 1 8 Sí, 7 Necesito Cuesta bastante igual picar Porque no tengo eficiencia Pero ya, ya, ya Voy a llevarme las que pueda ¿No? Porque también necesito para la mesa De encantamientos ¿No? Tengo cuántas? Faltan 3, 4 5, 6 6 más Si quiero hacer la mesa Encantamiento también Así que Ay, ah Pero me faltaría hojas También para hacer Para hacer libros ¿No? Un libro Sí, sí, sí Bueno, de momento Super, eh Super, ya conseguimos Es que Tengo 200 millones de IQ En la cabeza Es que soy Vale, con este Ya tenemos prácticamente Para lo que necesitamos Que es Para el traje Así que De momento Casi ya tenemos Para el traje Fue arriesgado bajar, eh Casi me morí Literalmente acá abajo Como me asustó El Enderman Eso por querer Pelear a un Enderman Sin saber cómo Bueno, pero Ahora si yo voy a encontrar Otro Enderman Ya sé cómo pelearle ¿Qué es que hay un Enderman Hablando de Enderman? Hablando de Enderman Ok, ahí está el Enderman A ver, me pongo acá 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 Y ahí está ¡Feo! ¡Feo! Ahí viene, viene, viene Viene, viene, viene Vente, 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 vente Toma 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 Muerto Y me dio un Enderpele, eh Ojo Y me dio un Enderpele Ok, acá tenemos bastante hierro Fue una expedición chidori, eh Fue una expedición chidori La verdad Dios mío Pero ya quiero subir Quiero subir Muy linda Muy lindo ¡Batman! ¡Batman! PNNNNNNNNNNNNポatman Toma Ok, ¿Y dónde? ¿Dónde está la entrada de mi cueva? Acá no Esta vez, sí La entrada de mi cuevita De momento lo voy a dejar así Y voy a taparlo con tierra Que tengo una de tierra Le voy a poner la tierra aquí ¡Aara sí! Subimos ¡Uf! Dios mío Vamos a dejar cosas Porque tenemos bastantes cositas Creo que el pico de diamante No, el pico de diamante Lo voy a dejar, lo voy a guardar, miren Lo voy a guardar el pico de diamante Porque de momento no lo necesito más Con este diamante me haré después la mesa De encantamientos, así que, dale Esto, a ver, y esto, quería probar El Diving Helmet, ¿no me puedo poner en la cabeza? No, no me puedo poner, ay, necesito Coser, coser, what the fuck Necesito cocinar un Cristal, así que con este Con ese, ya prácticamente creo que me puedo Hacer el cristal, voy a poner Acá la arena, ahí está Luego tendremos que hacer ojos de hend Y todo, si queremos ya matar al dragón y todas esas cosas Si es que sigo vivo, porque Casi la palmo en este capítulo Ahora sí, en teoría Obsidiana alrededor Cristal en el medio, tenemos el Diving Helmet Luego, con el Diving Helmet Más una piedra luminosa Más polvo de redstone Tenemos el Diving Helmet Lamp, y con esto Al ponernos en la cabeza Ya tenemos Lo que sería Nuestro lugar Y vamos a poder salir al exterior Pero lo haremos En el próximo día Este día Lo vamos a terminar Ahora mismo A ver, lo que me estoy dando cuenta Que me da Me da fatiga Bueno, eso va a ser un problema A la hora de salir Pero, bueno Es un Por lo menos podemos salir ahora De momento Ah, menos mal que miré acá Me olvidé de agregar Dos suscriptores más al muro Voy a agregarlo Nuestro queridísimo Boxcat Va a ser Box A ver Bueno, miren esa B Es una B por las dudas Le voy a poner Box A ver, voy Ahí Y voy a sacar una Que va a ser el del medio Ahí está Boxcat Y Foxy A ver, vamos a agregarle a Foxy A F Foxy A ver como le hago la I La I A ver Y ahí Y ahí Foxy Muy bien Ahí está Foxy y Boxcat Al muro de suscriptores Hasta aquí el día número 7 La verdad Me costó Bastante Bastante El hecho de Conseguir esto Pero lo conseguimos El próximo capítulo Ya comenzaremos Con las construcciones Y buscaremos objetos Afuera Y miren lo que me está esperando Ya afuera Se viene una pelea Bastante Bastante Épica Así que Nos vemos en el día número 8 No se lo pierdan Miren 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 Miren